Bueno, pues buenos días y gracias por venir a todos. Vamos a hacer la tercera presentación de la temporada. Diego González, un chico yo creo que muy versátil, que puede jugar tanto de lateral como de central. Yo le digo que hasta de medio centro puede jugar, yo le digo, pero no sé si será verdad o no será verdad, porque tiene muy buen pie. Muchas gracias. Desearle toda la suerte del mundo, agradecerle las facilidades que nos ha dado desde que empezamos a hablar con él. Mostró un interés tremendo por venir con nosotros y quiero agradecérselo. Y nada, desearle toda la suerte del mundo y que lo tenéis aquí para preguntarle lo que queráis. Buenos días, Diego. Bienvenido, lógicamente. Ahora con el micro. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Mucha suerte. Justo guisado para Onda Cero. Cuéntanos un poco cómo han sido estos primeros días. No sé si tenías algún amigo dentro del grupo que te haya podido echar una mano, aunque este grupo es bastante bueno, para poder aclimatarte. Cuéntanos. Pues la verdad que los primeros días están siendo muy buenos. Me habían hablado del grupo, que era muy humano y muy cercano y pues muy contento. Conocí a Toni, que también es otro compañero nuevo. Y sí que es cierto que venir los dos juntos también nos facilita un poco la adaptación. Pero el recibimiento ha sido muy cálido por parte de todo el club, tanto de directivos como de trabajadores como los compañeros y el staff. Y nada, ya te digo, muy contento de estar aquí y eso, feliz. El año pasado esta fue una defensa muy seria, muy comprometida, con unos números prácticamente de récord. ¿Lo tienes en cuenta? ¿Es una responsabilidad, es un aliciente o es una ilusión participar en algo que ya está funcionando bastante bien? Sí, por supuesto. Al final el trabajo del equipo estaba siendo muy bueno a nivel defensivo y yo vengo aquí a aportar mi granito de arena. Sumar competencia al grupo y sobre todo con una ilusión tremenda por representar a un club muy importante dentro del país, que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años. Y ya te digo, ilusión máxima. El grupo es muy importante, pero se suele decir de la defensa que vosotros hacéis como un pequeño grupo distinto, ¿no? Mucho más amigos, más echaros una mano, más fuertes vosotros mismos. ¿Es así? ¿Es verdad? Bueno, al final las relaciones las vas haciendo poco a poco, pero yo lo que me he encontrado aquí ha sido un grupo muy cercano, tanto la gente de la parte de atrás como el resto de compañeros, y creo que eso facilita mucho la adaptación a todos los jugadores que vienen nuevos. Hola Diego, Javier Salas para Radio Huesca. Oye, esa polivalencia que dice Ángel, eso para un entrenador es lo mejor que le puedes pedir, que tenga así un nombre que lo puedas poner en cualquier sitio atrás, ¿no? Bueno, eso habría que preguntárselo al entrenador, pero sí, yo ya te digo, con máxima responsabilidad sumar desde el sitio que me toque, desde la posición que el míster cuente conmigo, y ya te digo, a dar siempre el 100%, tanto cuando me toque competir desde dentro como cuando esté fuera, y a seguir sumando para que el club siga creciendo. ¿Qué presentación haces de cara a los aficionados? ¿Qué es lo que van a ver en ti en el terreno de juego? Pues van a ver un central con buen pie, con buena salida de balón, pero sobre todo muy competitivo, que creo que me caracterizo por dar siempre el 100% de mí, sea la posición que sea. También puedo adaptarme a jugar de lateral izquierdo, y como Ángel dice, alguna vez he jugado de pivote, y creo que me puedo manejar bien también. Pero sobre todo me puedo definir como un jugador muy competitivo. ¿Conoces la categoría? Cada año es más difícil, y esta creo que puede que sea aún más complicada que años anteriores en la segunda división. Sí, la verdad que los equipos que han ascendido son entidades muy potentes a nivel nacional, y juntado con los descensos de primera división se va a quedar una categoría muy bonita. Pero bueno, creo que tanto el club como la plantilla estamos preparados de sobra para competir, para seguir engrandeciendo el club, y para hacer una temporada muy buena. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. José Gil, del Diario del Tarragón. Te quería preguntar un poco, en base a lo personal, hablábamos de una categoría muy complicada y muy igualada, vienes de una campaña también algo convulsa, con ese descenso con el Andorra, al final te ganaste la confianza de Ferran en el Andorra. ¿Qué objetivos te marcas en lo personal en esta campaña en tu primera etapa en el Huesca? Como bien dices, ha sido un año complicado, tanto en lo colectivo como en lo personal, pero creo que de todas las situaciones podemos sacar cosas positivas, y yo creo que ha sido el año de mayor aprendizaje personal que he tenido en toda mi carrera, porque he vivido situaciones que hasta el día de hoy no había vivido, y he aprendido a saber gestionarlas. Entonces, los objetivos personales en el Huesca es crecer muchísimo como futbolista, aprovechar la oportunidad que me ha dado el club, creo que es un salto hacia adelante bastante importante en mi carrera, y bueno, aparte de crecer, poder ayudar al equipo en todo lo posible, en aumentar la competitividad en la línea defensiva, ser mejor jugador el día que me vaya de aquí que el día que llego, y también hacer mejores a la gente que me rodea. Ese es mi objetivo a nivel deportivo y también en lo personal. El interés del Huesca, imagino que no sería el único durante estas últimas semanas, ¿por qué te decantaste por el conjunto alto aragonés? Pues mira, el año pasado vine a jugar aquí un partido amistoso con el Andorra, y la verdad que lo que es el club, las instalaciones, me dejó una sensación muy bonita, y luego cuando vi el Estadio en Liga me encantó. La verdad que es un estadio espectacular, muy acogedor, y creo que es un club que está creciendo muchísimo en los últimos años dentro del fútbol profesional, y ya te digo, era una oportunidad muy buena para poder seguir aumentando ese crecimiento personal en lo deportivo, y ya te digo, encantado de estar aquí y de poder ayudar al club en todo lo que pueda. Hola Diego, buenos días. Ignacio Arrillos de Geraldo de Aragón, bienvenido a Huesca. Muchas gracias. Quería preguntarte cómo se gestaron un poco las negociaciones, no sé si te llamó el club en un primer contacto, o estabas interesado ya en venir, o cómo lo decidiste. Bueno, al final fue Ángel el que se puso en contacto con nosotros, y bueno, creo que las negociaciones fueron rápidas, llegamos a un entendimiento rápido, porque creo que todas las partes teníamos ganas de unirnos, de crecer juntos, y ya te digo, fue una cosa bastante sencilla. ¿Qué tal Diego? Bienvenido a Huesca, Adrián Mora del diario Huesca. Muchas gracias. Yo te quería preguntar un poco, bueno, ¿cómo han sido las primeras horas con el míster? No sé si lo conocías, si sabías quién era, ¿cuál ha sido ese primer feedback que has tenido con él? Pues la verdad que muy bueno, una de las cosas también que me han hecho venir aquí es la propuesta que tira Antonio, que ya me he enfrentado años anteriores a él en Sabadell, y creo que puedo encajar muy bien en su modelo de juego, entonces también he tenido alguna conversación con él estos primeros días, y el feeling ha sido muy bonito, y nada, con ganas de trabajar, de aprender de él, y como ya he dicho, de poder crecer juntos, tanto con el club como con el cuerpo técnico y el resto de los compañeros. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido, soy Víctor Lorente de Aragón TV, que es lo primero que te, en las primeras impresiones que has intercambiado con Antonio Hidalgo, que es lo primero que te ha pedido, que te ha transmitido, hoy por la mañana he podido ver el entrenamiento y se le ve muy intenso desde el primer minuto en esta pretemporada, vienes de un club que al final ha terminado descendiendo, vienes a una sociedad deportiva huesca, que la última temporada también lo ha pasado mal para salvar la categoría, un poco eso, ¿cómo empiezas tú también esta pretemporada y qué tal las primeras sensaciones con Hidalgo? Pues la empiezo con la máxima ilusión, como he dicho antes. Creo que es un año que puede ser muy bonito para el club, creo que estamos capacitados para hacer una temporada muy buena en la categoría contra, ya te digo, entidades muy fuertes dentro del fútbol nacional y las primeras impresiones han sido buenas. El míster al final me pide que tenga personalidad con balón, que son las cosas que venía haciendo en Andorra, el modelo de juego que teníamos allí, adaptándolas un poco a ciertas cosas que quiere él para su modelo de juego, pero creo que estoy capacitado para poder responder bien y ya te digo, como he dicho varias veces, para poder ayudar al equipo en todo lo que pueda, que al final es mi objetivo. Poder crecer, poder aportar el máximo posible al grupo, mi granito de arena para que el club siga engrandeciendo su figura y ya está, y trabajar y prepararnos lo mejor posible para la primer partida de Liga-Nelche. Hola Ángel. Hola. Últimamente tenemos todos los días aquí con nosotros, lo cual es... Buena señal. Eso es. Lo primero, no sé si tienes algo que contarnos que no nos hayas contado hasta ahora, alguna novedad, algo distinto. Al principio está todo como estaba. Muy bien. Y la parte del delantero, que es una parte que estamos todos pendientes de ello, no solo nosotros, en primera incluso, ¿cómo está Ángel? ¿En qué momento está ese delantero? ¿Está en el momento de que tú estás esperando ese delantero que quieres o estás en el momento del que nos entre lo cogen? No, no. Nosotros hemos marcado unos jugadores con los cuales estaríamos encantados de que viniesen. Veremos si somos capaces o no somos capaces de poder traerlos, pero sí tenemos dos objetivos claros dentro de lo que pueda haber en el mercado. Y bueno, yo creo que tenemos opciones de poder competir con los equipos que estén a nuestro nivel o que quieran esos mismos jugadores. Tenemos ilusión, hemos hablado con ellos, ellos están por la labor también, pero no solo depende de ellos y de nosotros. Y la última, por mi parte, ¿nos podrías adelantar un poco, hasta donde puedas, ese perfil de delantero? ¿Es un perfil rematador, un perfil más llegador, de desmarque? ¿Qué tipo de perfil querrías? Bueno, pues estamos, te he dicho que estamos con un par de situaciones claras, son jugadores diferentes, uno tiene más calidad y otro es un jugador muy poderoso físicamente, con muy buenas rupturas a banda, con, no sé, yo creo que con un potencial físico importante. Ya veremos a ver lo que, donde terminamos, pero vamos, la ilusión es que puedan venir los dos. Gracias. ¿Qué balanceas es un poco de cómo está haciendo el mercado este verano? Pues está como siempre, ¿no? Está, cuesta mucho que arranque todo, cuesta mucho. Quizá este año la Eurocopa también tampoco ha ayudado, porque los equipos, sobre todo de primera, están esperando situaciones, y están esperando ver posibilidades que puedan tener ellos. Y ya sabes que cuando se mueve el dinero en primera, al final también se mueve un poco en segunda, ¿no? Que hay un poco la balanza también a la segunda división. Pero es un poco lo que los últimos mercados estamos viendo. Muy lento todo, muy caro todo al principio, y luego en el mes de agosto pues vamos todos ya con prisa, vamos todos corriendo y tienes que firmar lo que hay, porque ya no hay muchas opciones de mucho más, ¿no? ¿Está siendo mejor o más sencillo este mercado que el del año pasado, por ejemplo? No, parecidos. No, no. Son mercados, yo creo que muy... Los últimos años son muy parecidos, casi siempre, ¿no? Llevan un ritmo lentísimo al principio, y luego todo se anima al final. Pero claro, tampoco... Yo no soy de la opinión de esperar a última hora, que seguro que nos cae alguien de primera, porque igual estamos cinco, seis o siete equipos esperando a ese jugador que cae de primera, y no quiere venir aquí, y nos dice que nos quedemos, ¿no? Entonces yo todo lo que podamos anticipar o todo lo que podamos adelantar, lo tengo claro que lo tenemos que hacer. ¿Qué tal, Ángel? Hola. No sé, por hablar un poco del tema del mercado, no sé cómo está el tema en segunda, entiendo que complicado, ya lo has dicho, bajándonos un escalón a primera federación, entiendo que ahí también puede ser una buena categoría para pescar, ¿no? Sí, sí, seguro. Primera ref hay muy buenos jugadores, y creo que poco a poco esa categoría se va asentando, va creciendo, y siempre hay futbolistas que... Bueno, el año pasado había futbolistas que están en la Eurocopa jugando, o sea, en primera ref. Entonces, creo que eso dice mucho de la primera ref. Creo que es una categoría importante, creo que es un poquito mejor de lo que era la segunda B anteriormente, y tiene un poquito más de nivel y está claro que es uno de nuestros mercados preferidos y que la seguimos constantemente.